Hola, soy Rocío Galán, directora del Centro de Operaciones Málaga. Considero que mi trayectoria profesional se ha desarrollado de manera paralela al crecimiento de Melias Hostel International en el segmento de lujo, siendo de alguna manera parte del reconocimiento que nuestra empresa ha conseguido en este difícil pero apasionante mundo. Son tanto los momentos de subidón que son difíciles de enumerar, pero si me quedo con algunos, sin duda serían los primeros clientes que llegaron al Gran Melias Roma, cuando alcanzamos los 700 euros de tarifa en el Gran Meliado en Pepe, para fiestas de cumpleaños que me organizaron mis jefes de departamento y tantos y tantos clientes que ahora son amigos que han seguido la evolución de mis hijos durante todos estos años. Un perfil como el mío, en el que me cede de personal base, es un ejemplo claro que por nuestra parte, con compromiso, paso por el servicio y por parte de Melias Formación, Empowerment y Liderazgo, no hay nada que se nos resista. Es una industria apasionante que te exige un poco más a cumplir los sueños de los clientes día a día, pero sin ninguna duda me llena y me apasiona. Gracias. 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 Gracias.